El presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha dado un ultimátum a Puig y Sánchez para que se posicionen respecto al trasvase y ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para acudir unidos, junto con todos los regantes, a la manifestación del día 17 de mayo en Alicante. El líder popular se ha pronunciado así en Orihuela, donde ha comparecido junto al secretario general de PP de la región de Murcia, José Miguel Luengo, el diputado nacional César Sánchez, la secretaria general en la provincia de Alicante, Ana Serna, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez, y el juez privativo de Aguas de Orihuela, Pedro Mompeán. Un acto con el que han querido mostrar unidad entre las entidades de agricultores y regantes y el Partido Popular frente al recorte del trasvase Tajo Segura. No ha sido más que el Partido Socialista el que desde abril del 18, como ya se ha dicho aquí, en boca de Pedro Sánchez, se comprometió a acabar con el trasvase Tajo Segura. Por tanto, si hay una ministra del PSOE que dice que es una barbaridad, si hay una alcaldesa del PSOE que dice que viene a acabar con el trasvase, si hay una portavoz del gobierno de España del PSOE que dice que el trasvase es antinatura, si hay un presidente de la Generalitat del PSOE que no está consiguiendo absolutamente nada más que hablar con la boca pequeña ante el arrollador mensaje contra el trasvase de sus jefes en Madrid, no tengo más remedio que concluir que hay que elegir entre el Partido Socialista o el agua que merece nuestra tierra. Esto no es un asunto menor, no jugamos mucho, la provincia de Alicante, la región de Murcia, Almería, no jugamos mucho. Quiero agradecer la presencia yo aquí de José Miguel Luengo, secretario general del Partido Popular de la región de Murcia, de Lucas Jiménez, presidente de Scratch, presidente Carlos Mazón y el diputado nacional César Sánchez. Como decía, esto no es un asunto menor, creo que nos jugamos mucho y era muy importante que desde el gobierno vieran hoy esta imagen y vieran que no vamos a cesar en el intento, en el intento no, en la defensa de los intereses de nuestro territorio. Nos desayunamos con unas nuevas declaraciones del gobierno de la nación, en concreto ha sido, me parece, su portavoz, la que decía que lo que tenemos aquí detrás es antinatura, se ha equivocado, es artificial, como otras grandes obras de la humanidad, y como todos los avances de la tecnología son artificiales, no quiere decir que sean antinatura, antinatura porque me entero que la portavoz proviene de Castilla-La Mancha. Pues que España tiene 17 comunidades, pero el agua no es de una comunidad, el agua es de todos los regantes de España, de todos. Aquí hace falta administración, administración y que se sepa administrar el agua que es de todos, porque aquí dependemos de dos cosas, de agricultura y turismo. Siempre y cuando que no pensemos en esas dos cosas, los agricultores de la Vega Baja no vamos a hacer nunca nada. Pero hay una cosa muy importante, si los agricultores que habemos aquí hoy y los que no están, no los unimos, nunca tendremos nada. Mazón ha anunciado que el Partido Popular va a dar batalla en toda España y asegura que solo se puede elegir entre el PSOE o el agua que merece el Levante. El Popular ha pedido a Sánchez y a Puig que frenen el recorte anunciado porque ha dicho todavía hay tiempo para revertir una de las mayores afrentas a nuestra tierra. Ya no hay medias tintas, ya no hay matices, ya no hay un posible vía intermedia. Ya está encima de la mesa puesta todas las armas que el PSOE ha podido poner. Y solo nos queda una oportunidad, que es el tiempo que transcurra entre el Consejo del Agua del Tajo del otro día y la aprobación definitiva de esta cuchillada definitiva en el seno del Consejo de Ministros. Es la última oportunidad que tiene Chimo Puig y que tienen los socialistas murcianos, andaluces y de toda España de demostrar que es gente solidaria, que es gente que apuesta por el medio ambiente. 50 millones de árboles se juegan su vida. Fíjense si es importante el medio ambiente con la supervivencia del trasvase de Tajo Segura más allá de las 100.000 familias que por supuesto están en estos momentos temblando con respecto a su futuro. Hacemos un llamamiento para que en un momento como este, en el que todavía hay tiempo de reacción para poder parar esto, pongamos cordura, pongamos el interés general por delante de las ideologías y entendamos que esta infraestructura ha traído vida, progreso y ha traído esperanza a todo el levante. Por su parte, el diputado nacional César Sánchez ha anunciado que el PP ha presentado una propuesta en el Congreso para limitar el precio de agua desalada para que no exceda de los 30 céntimos por metro cúbico, una medida que sería complementaria y nunca una solución al recorte del trasvase de Tajo Segura. Que para estar al lado de los regantes que están sufriendo el incremento de los precios energéticos en el agua, hemos registrado una proposición no de ley para que el Gobierno, a través de las leyes que van a venir próximamente al Congreso, pueda limitar el precio del agua desalada a 0,30 euros metro cúbico y poder ayudar a los regantes del sureste español que están sufriendo también el incremento de los precios energéticos que está padeciendo nuestro país en los últimos meses. El día 17 de mayo se espera una multitudinaria concentración en Alicante contra el recorte del trasvase.